¿Sabes qué también te pasó? ¿Jugaste Dark Souls por primera vez y corriste a Wikipedia para ver quién rayos hizo esa obra maestra? Cuando viste el artículo de From Software, descubriste que el estudio está formado por un prestigioso equipo que tiene mucha experiencia y un montón de franquicias. Antes de que From Software fuera visto como uno de los estudios más importantes del medio y tuviera todos los reflectores encima, era una compañía muy amada por un nicho de personas con gustos refinados. En esos tiempos, una de sus franquicias más reconocidas era Armored Core, una serie de mechas con mucha calidad. Pero más allá de los robots gigantescos y su intensa acción, ¿qué rayos es Armored Core? Te lo contamos para que puedas hacerte pasar como un verdadero experto. Armored Core es una franquicia que te convierte en un piloto de mechas o robots gigantes diseñados para el combate. Se trata de una serie con más de 25 lanzamientos que han deleitado a jugadores de PlayStation, Xbox y móviles. From Software se fundó en 1986 y originalmente se dedicaba al desarrollo de software para negocios. Dicho esto, en muchos de sus programadores existía una cosquilla creativa que los llevó a desarrollar videojuegos como un descanso entre proyectos. Al final la pasión ganó y la compañía decidió que era buena idea incursionar en el desarrollo de videojuegos. Uno de sus primeros proyectos fue un título de robots que exploraban laberintos bajo tierra. Tristemente, el proyecto fue cancelado, pero dejó una semilla que años después brindó frutos al estudio japonés. Antes del lanzamiento del PlayStation, From Software se puso a desarrollar diferentes proyectos para esta consola. Uno de ellos fue King's Field, franquicia de fantasía que fue un éxito y que muchos consideran el precursor de Dark Souls. Con otro, buscaron regresar a la idea de los robots y se pusieron en contacto con Shoji Kawamori, reconocido diseñador de mechas. La idea de From Software era crear una franquicia donde los jugadores pudieran personalizar sus mechas, así que a Kawamori se le ocurrió crear máquinas modulares con núcleos armados. Así nació Armored Core, juego que debutó en 1997 en PlayStation y marcó el inicio de una serie legendaria. Pero no tan legendario como nuestro servidor de Discord. Únete al Discord oficial de Level Up, la comunidad más feliz del universo. Es un espacio divertido moderado por la comunidad donde no se permite la toxicidad. Ven a divertirte con la comunidad y quédate con las Level Upertas. Te dejo el link en la descripción. En esta aventura, From Software nos llevó a un futuro distópico en el que gran parte de la población de la Tierra fue erradicada por una guerra conocida como la Gran Destrucción. El planeta quedó en condiciones deplorables, lo que obligó a los sobrevivientes a vivir bajo tierra durante cinco décadas, tiempo en el que varias megacorporaciones adquirieron poder y comenzaron a luchar entre ellas. Estas fricciones fueron aprovechadas por Ravens, mercenarios pilotos de los Armored Core, quienes luchan por cualquiera que esté dispuesto a pagarles lo suficiente. Algo que es importante señalar sobre la narrativa es que cada Armored Core es una aventura que se puede entender por sí misma. Es decir, puedes empezar a jugar el Armored Core que se te antoje y vas a comprender lo más importante de su historia. Claro que hay algunos que están ligados, sin embargo también hay varias líneas temporales. De este modo, si estás familiarizado con varias entregas notarás un montón de guiños, referencias y conexiones, pero tampoco debes esperar una franquicia donde la narrativa sea lo más importante. Eso sí, todas las entregas comparten recursos narrativos, por lo que siempre debes estar listo para ser un mercenario con misiones peligrosas para conseguir recompensas muy jugosas. En otras palabras, los Armored Core comparten elementos como los mecas, las megacorporaciones y el mundo desolado. Dicho esto, algunos se consideran reinicios que marcan la creación de una nueva línea temporal. Por ejemplo, los primeros cinco juegos son parte de una misma línea, mientras que Armored Core 3 fue el inicio de una nueva narrativa que se extendió hasta Last Raven. La tercera línea que conocemos hasta ahora va de la cuarta entrega numerada hasta Armored Core 5 Verdict Day. Si vas a empezar a jugar la serie, lo recomendado es que vayas al inicio de cualquier subserie, sin embargo, tampoco es un requerimiento. Por cierto, sabemos lo que estás preguntando, y sí, se espera que Armored Core 6 marque el inicio de una nueva línea. Antes mencionamos que la fanquicia de Armored Core está conformada por más de 25 entregas, y puede resultar un tanto confuso que su más reciente entrega apenas lleve el número 6 en el título. ¿Qué pasó con todos los demás? Bueno, lo primero que debes saber es que solo 16 se consideran parte de la línea principal. Aún así, sigue siendo confuso. Te explicamos rápido. Resulta que poco después del debut de cada entrega numerada salen más juegos que fungen como una especie de expansión y comparten varios elementos, en algunos casos incluso datos de guardado. Por ejemplo, en 1997 debutó Armored Core para PlayStation y unos meses después llegó Project Fantasma, su precuela. Fue en 1999 cuando debutó el final de la trilogía Armored Core Master of Arena. Estas entregas permiten importar tus datos de guardado para conservar piezas y unidades, lo que crea una conexión más profunda entre ellas. Todo es interesante, pero ¿qué tal se juega? Antes de que te digamos eso, tienes que saber que Armored Core ha sido una serie de nicho por una buena razón. Es brutalmente difícil. Sí, sabemos que Dark Souls lo es y que es parte de lo que te enamoró de esta serie, pero debes tener en cuenta que es un tipo de dificultad con un sabor completamente diferente. Mientras que en Dark Souls vas contra el mismo jefe una y otra vez para aprender sus patrones y afinar tus reflejos. En Armored Core pasarás horas y horas haciendo tu plan, ajustando elementos de tu mecha para que esté listo para las condiciones del combate. Después de ese largo momento de planeación, saldrás al nivel y probablemente solo dures tres minutos. Entonces será el momento de regresar al garage para modificar tus planes. Con esto tampoco queremos decir que sea una serie completamente inaccesible. Antes de cada misión recibirás información sobre los enemigos que enfrentarás para que puedas ir bien preparado. Además, suelen tener una curva de dificultad bien diseñada y puedes irte acostumbrando a su dificultad poco a poco. Con esto queremos decirte que son juegos brutales y enganchantes, pero nunca injustos. La planeación es un elemento fundamental de Armored Core por el simple hecho de que la personalización de los mechas es su elemento central. Antes de saltar a una misión tienes la oportunidad de elegir entre varias partes como núcleos, cabezas, brazos, piernas, generadores, boosters y armas. Así pues, tendrás un montón de opciones para garantizar que tu Armored Core se maneje a tu gusto y ataque de forma adecuada para la misión. Una vez que tu mecha esté listo, saldrás a la misión a luchar contra enemigos poderosos y a comprobar si tu planeación fue la indicada. Esto nos lleva a otro elemento importante de Armored Core, el dinero. Después de cada misión recibirás créditos como recompensa por tu trabajo y las usarás para arreglar tu Armored Core y reponer munición. Los créditos son importantes porque te permitirán comprar más equipo para que te prepares adecuadamente para cada misión. De este modo, tendrás que evitar gastar e incluso vender partes que no utilices para obtener los recursos necesarios para alcanzar tus futuros objetivos. Todo esto da a la serie una profundidad impresionante porque tienes que administrar un valioso recurso que te permita tener el equipo necesario para triunfar. Como ves, Armored Core es una franquicia legendaria que vale la pena conocer. Claro que es una serie de nicho, pero es una franquicia de mechas de FromSoftware que fue parte esencial del estudio por muchos años. Tanto así que el debut como director de Hidetaka Miyazaki fue con Armored Core 4 en el ya lejano 2006. La actualidad del estudio japonés solo puede concebirse y entenderse con Armored Core, pues fue ahí donde aprendieron a crear juegos bien diseñados que respetan a su audiencia. Si lo que te enamoró de FromSoftware es su capacidad para entregar experiencias verdaderamente hardcore, en Armored Core encontrarás justamente lo que buscas. Si tienes la oportunidad de probar la serie, no la desperdicies.